Con la documentación completa que acredite el cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria, solo se recibirán las solicitudes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos para asegurarse de que la microempresa o autónomo está en operación. Se contactarán a sus representantes y se efectuarán inspecciones de verificación. Una microempresa que no cumple con los requisitos será eliminada. 4. Evaluación de las solicitudes. Una vez vencida el periodo de solicitud, el Ministerio de Comercio y Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas y el PNUD procederán a un examen de todos los expedientes depositados y pronunciarán si la microempresa merece apoyo o no. Se utilizará como criterios de selección. Los requisitos de elegibilidad. El impacto de la crisis sobre la microempresa utilizando los justificantes del uso de la subvención. Se priorizarán las microempresas y autónomas dirigidas por mujeres. 5. Obligaciones de los postulantes. Cumplir con los criterios de elegibilidad. Proporcionar toda la información que sea solicitada respecto a su microempresa. Permitir las acciones de verificación, supervisión y evaluación antes y después de recibir la ayuda. Utilizar los fondos para los fines solicitados. 6. Derechos de los postulantes. Obtener información de manera clara sobre la subvención. Ser objeto de un trato respetuoso, equitativo y no discriminatorio. Recibir apoyo financiero de manera individual. 7. Fecha, lugar y presentación de las solicitudes. Los interesados deberán depositar sus expedientes de solicitud en la Dirección General de Pymes del Ministerio de Comercio y Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas en Malabo. Y en la Delegación Regional de Comercio y Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas en Bata. La fecha límite para recibir las solicitudes expira el 8 desde la fecha de su publicación. Para más información o aclaración acérquense a la oficina del proyecto Marco Integrado Mejorado en el Ministerio de Comercio y Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas en Malabo 2. Cuarta planta o contactar al 222-24-73-84 y a la Delegación Regional del mismo Ministerio en Bata. Firma el ministro. Presidencia del Gobierno. El ilustrísimo señor Director General de Coordinación Administrativa de la Presidencia del Gobierno mediante el presente hace saber que a instancia de Doña Estefanía o Bonoio Narban se tramita en esta Presidencia del Gobierno expediente de compra definitiva de un terreno de una extensión superficial de 500 metros cuadrados ubicado en el barrio Buena Esperanza 2 de esta ciudad capital propiedad del Estado cuyos linderos comprenden al norte con el terreno del Estado en 25 metros lineales al sur, con el terreno del Estado en 25 metros lineales al este, con el riachuelo en 20 metros lineales y al oeste, con el acceso de servidumbre en 20 metros lineales. En plazo de 30 días hábiles se admitirá en esta Secretaría General anuncio de reclamación de terceros que se consideren perjudicados con esta pretensión sopena de proseguir su tramitación por una guinea mejor el director general. Presidencia del Gobierno, el ilustrísimo señor director general de la Coordinación Administrativa de la Presidencia del Gobierno mediante el presente hace saber que a instancia de Doña Dorotea Andén Bada se tramita en esta Presidencia del Gobierno expediente de compra definitiva de un terreno de una extensión superficial de 500 metros cuadrados ubicado en el barrio Buena Esperanza II de esta ciudad capital, propiedad del Estado, cuyos linderos comprenden al norte con las viviendas sociales y espacio verde en 25 metros lineales al sur, con el terreno del Estado ocupado en 25 metros lineales al este con la calle proyectada en 20 metros lineales y al oeste con el riachuelo en 20 metros lineales. En plazo de 30 días hábiles se admitirá en esta Secretaría General anuncio de reclamación de terceros que se consideren perjudicados con esta pretensión sopena de proseguir su tramitación por una guinea mejor el director general. Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos, convocatoria para el reclutamiento de una estructura ONG u oficina de estudio para la animación rural del proyecto PASPA. El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha solicitado y obtenido una financiación del Banco Africano de Desarrollo en Anagrama BAT en diversas monedas para la ejecución del proyecto de apoyo al desarrollo del sector pesca y agricultura PASPA. Se ha previsto que parte de los fondos de esa financiación sea utilizada para el reclutamiento de una estructura ONG u oficina de estudio encargado de la animación rural del proyecto. El objetivo general del proyecto es contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población mediante la promoción del sector de la pesca y agricultura de manera específica. El proyecto tiene como objetivos el aumento y la valoración de la producción de pescado mediante el desarrollo de la agricultura, la pesca artesanal y la pesca industrial sostenibles. La facilitación del acceso al agua potable y saneamiento de la población colindante a las zonas de intervención del proyecto. Con el fin de garantizar una buena ejecución de dicho proyecto, el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos a través de la célula de ejecución del proyecto se propone reclutar a una estructura ONG u oficina de estudio encargado de la animación rural del proyecto. El Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos a través de la célula de ejecución del proyecto PASPA invita a las ONGs u oficinas de estudio a presentar sus expedientes para la prestación de los servicios arriba mencionados. Las organizaciones y oficinas de estudios interesados deberán ofrecer las informaciones relativas a sus capacidades y experiencia demostrando su aptitud para realizar esas prestaciones justificándolo mediante documentación y referencias de prestación de servicios similares así como la disponibilidad de un personal cualificado, etc. Cada candidato puede igualmente adjuntar otros documentos que crea necesario. Los criterios y el procedimiento de selección será conforme a la política y metodología de adquisiciones de las operaciones financiadas por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo en Anagrama BAT, edición octubre 2015, disponible en la página web del banco en la dirección www.afdb.org. Los candidatos interesados pueden obtener las informaciones complementarias en la dirección abajo indicada y en horas hábiles de oficina de las 9.00 a las 16.00. La documentación de los candidatos podrá ser transmitida por correo electrónico o depositada en sobre cerrado en la Secretaría del Proyecto en el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos en Malabo II hasta el día 19 de junio del año en curso a las 15.003 en punto de la tarde hora local con la siguiente mención en los sobres, convocatoria para el reclutamiento de una estructura ONG u oficina de estudio encargado de la animación rural del proyecto de apoyo al desarrollo del sector pesca y acuicultura PASPA por una guinea mejor el coordinador nacional. Se necesita un pastor evangélico para apoyar una iglesia como pastor principal con mucho anhelo de ganar almas para el reino de Dios, Lucas capítulo 10, versículo 2, y les decía La miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todo aquel que tiene el llamado de trabajar para Cristo que se ponga en contacto al 222-32-17-30. Ahora vamos a dar paso a los comunicados. Se busca un vehículo de marca Toyota Corolla de matrícula Bioconorte 109 serie AE, propiedad de Don Ricardo Villarrubia en las inmediaciones del barrio Vallares de esta ciudad capital. Se ruega a todo ciudadano y talieres de mecánica que si tuvieran contacto visual con dicho vehículo se pongan en contacto al 222-27-1242 o al 222-2336-57. Su colaboración será sumamente recompensada. Doña Flaviana Mollé hace saber a todos sus parientes, amigos y al público en general que su hijo Nicolás Crispín Edu, más conocido por Miki, de aproximadamente 19 años de edad, salió del domicilio familiar el pasado miércoles día 4 de los Corrientes después de un mandato que le hizo su padre para la compra de los alimentos de la casa, llevando consigo una suma de 90.000 francos y hasta esta fecha se desconoce su paradero. De hecho, pide a cualquiera que le pudiera encontrar, por favor, se ponga en contacto al 222-24-5333 o al 222-24-1688. La familia Robe desde Malabo comunica a sus demás familiares, amigos y conocidos que el pasado 4 de noviembre del año en curso falleció en el hospital regional de esta ciudad capital Don Ebenazar Robe Siomo, más conocido como Papá Robe, a la edad de 96 años. El velatorio tendrá lugar el sábado día 14 de los Corrientes en la Casa del Finado, ubicada en el Consejo de Poblado de Barrio Las Palmas, y el entierro el domingo día 15 de los Corrientes en el cementerio distrital de Lubá. Don Ebenazar Robe Siomo, descanse en la paz del Señor. La familia Becari O'Bari comunica a sus demás familiares, amigos y conocidos que en la tarde del sábado 7 de los Corrientes falleció en el hospital La Paz de Sipopo Don Sebastián Becari O'La, brigada retirado de la Policía Nacional e instructor de academias militares. El velatorio tendrá lugar mañana viernes 13 de los Corrientes en su poblado natal Banay y el entierro el sábado 14 de los Corrientes sobre las 16 horas 4 de la tarde en el cementerio de Banay. Descanse en paz. Don Eustachio, Monzu Monzu Ayán y hermanos comunican a sus familiares, amigos y conocidos que se encuentran en las ciudades de Malabo, Bata y Niefan, que se celebrará una misa de Erequien por el eterno descanso de su llorada madre, Doña Apolonia Ayangoro Engón, en la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Banapá. El viernes 13 de los Corrientes, en torno a las 19 horas, 7 de la tarde, después de la misa, la familia ofrecerá un refrigerio en su domicilio ubicado en el barrio Banapá. Para más información, los interesados pueden contactar al 222-060-487 o al 222-78-4730. Doña Rosa Mbongonga comunica a sus familiares, amigos y conocidos de Benzom, Milangzom, Mocom, Esangyi, Mabewele, Yevokuan, que su esposo, José Manuel Mbomillo Mbonguán, falleció el día 10 de los Corrientes. El velatorio es esta noche en el cuartel militar Acacio Mañé-Ela. Y el entierro será mañana viernes en el cementerio municipal de Langema, a las 11 en Punto Horas. Para más información, los interesados pueden contactar al 222-76-89-56, al 222-3390-47 o al 222-5306-21. Descanse en paz. Los hijos de Marcos Unzomichá comunican a sus familiares, amigos y conocidos que el sábado 14 de los Corrientes se oficiará una misa por el primer aniversario del fallecimiento de Anita Anguanumba en la iglesia Santuario Claret. A las 16 horas 4 de la tarde, después de la misa, se ofrecerá un refrigerio en la casa familiar, detrás del rey Malabo. Los hijos de Víctor Unlabo Nande, desde Malabo, comunican a sus familiares, amigos y conocidos de Bata, Punta en Bonda, Río Campo, Unbini, Gabón, Camerún, España y Estados Unidos, que el primer aniversario del fallecimiento de su hermanita Maribel Unlabo y Yanga se celebrará el viernes a las 6 de la tarde en la iglesia Santuario Claret de esta ciudad capital. Después de la misa, los asistentes quedan invitados en la casa de su tío padre, Pastor Unlabo Nande, sitio en la rotonda ferial de Alcaide, bajo las medidas de prevención contra el COVID-19. La asistencia les será sumamente agradecida. Los hijos de José Ondoamuñe comunican a los familiares, amigos y conocidos que el domingo 15 de los Corrientes se oficiará una misa por el primer aniversario desde su fallecimiento en la iglesia de San Valentín a las 10 en punto horas de la mañana. Después de la misa, se ofrecerá un refrigerio en el mismo barrio San Valentín. Y para más información, los interesados pueden contactar al 222 52 90 85 o al 555 80 87 39. La familia N'Yema Moyo y N'Gere Moyo comunican a los demás familiares, amigos y conocidos en general que el 18 al 20 del próximo mes de diciembre se oficiará una misa de difuntos en memoria de Paciano Moyo N'Yema Keng, más conocido como Pasio, en la ciudad de Vinayón, barrio Vinayón, Anvón. Para más información, los interesados pueden contactar al 222 28 54 50 o al 555 54 52 51. Juan N'Kuaekua, desde Esaon, Enuk, perteneciente al distrito de Mongomo, comunica a todos sus familiares, amigos y conocidos que el próximo sábado 14 de los Corrientes se celebrará una misa de difuntos en memoria de Daniel Ekwamozwi. El comunicado en cuestión se extiende a la población residente en Co, Aviación, Esenvitek, Mongomo, Obuk, Mbongolom, Bata y Malabo. Y para el domingo 15 de los Corrientes se ofrecerá un refrigerio a todos los asistentes en estos actos después de la misa dominical. Las hermanas de Rosa Mbonguan, más conocida como Titín Mbonguan, comunican a sus familiares, amigos y conocidos que el domingo 15 de los Corrientes se oficiará una misa en su memoria en la iglesia de San Valentín y el refrigerio se dará en el barrio San José. Para más información, los interesados pueden contactar al 222 14 71 72. Emilia Mbonguan y hermanos comunican a sus familiares, amigos y conocidos que el cuerpo sin vida de su madre, Esperanza Mbonguan, fallecida el pasado lunes 9 de los Corrientes, se trasladará mañana en la ciudad de Bata, donde se prevé el velatorio en la casa familiar en Moganda mañana viernes y el entiero el sábado. Para más información, los interesados pueden contactar al 222 26 73 14 o al 222 26 62 22. Descanse en paz. Lamberto Ngevamitza Mikue y familia comunican a sus demás familiares, amigos y conocidos que se encuentran en Bonandum, Unkodzen, Aquakam, Esangi, Angon, Obuk, Nyanam, Essebekang, Bata y Malabo, que ha fallecido en el reino de España su madre, Petra Mikue Mbonguan, los actos fúnebres se comunicarán oportunamente. Mercedes Mice Untutumengue, conocida como Silvia, comunica a sus familiares, amigos y conocidos que se encuentran en Malabo, Bata, Mongomu, Melen Yenvam y Yebinven, que se celebrará una misa de acción de gracias por el eterno descanso de su hermano Salvador Undum Asumengue el próximo día 15 de los Corrientes en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe a las 11 horas de la mañana, esto en la ciudad de Mongomo. Habrá un refrigerio en la casa de su madre en Mocom, Donení, a las 14 horas 2 de la tarde. La asistencia le será sumamente agradecida. Y para más información los interesados pueden contactar al 222 60 29 65 o al 222 28 93 14. Otilia Mocuí y hermanos comunican a sus familiares, amigos y conocidos de Amvam, Esagunán, Ayantangan, Esamungón, Uncue, Esandón, Moyo, Bibulu y España, que mañana día 13 de los Corrientes se celebrará la misa del segundo aniversario del fallecimiento de su madre, María Begoña, Unzugengonga, en la iglesia San Francisco Javier de Uncue y en la iglesia de San Valentín a las 7.30 horas de la mañana. Reiteramos, Otilia Mocuí y hermanos comunican a sus familiares, amigos y conocidos de Amvam, Esagunán, Ayantangan, Esamungón, Uncue, Esandón, Moyo, Bibulu y España, que mañana 13 de los Corrientes se celebrará la misa del segundo aniversario del fallecimiento de su madre, María Begoña, Unzugengonga, en la iglesia San Francisco Javier de Uncue y en la iglesia de San Valentín a las 7.30 horas de la mañana. Y con este último comunicado junto con el equipo técnico nos despedimos de ustedes agradeciéndoles la atención prestada. No se alejen porque en breve entramos con el programa especial COVID a las 20.30. Con el avance informativo y a las 21.00, la gran edición del Telediario Estelar podrán seguirlo en nuestros dos canales de televisión nacional e internacional o a través de la página web www.tvgelife.gq. Gracias, que tengan feliz tarde. 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 La fuente de tu vida. Gracias, que tengan feliz tarde. 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 El pasado 10 de octubre, la Junta General de Accionistas del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial aprobó la ampliación de capital por un importe de 40.000 millones de francos cefas. La operación, enmarcada en el Plan de Expansión de Banje, ayudará a dinamizar nuestra economía y contribuirá a su diversificación. Tanto si eres persona física como jurídica, ahora tienes la oportunidad de adquirir acciones de Banje y formar parte de su selecto accionariado. Se trata de una inversión de alta rentabilidad y una apuesta por el tejido empresarial de nuestro país. Ven a formar parte del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial. Banje, el banco de todos. Con la oferta Recreo, dale tiempo a la creatividad. Con más de 100 juegos de diferentes categorías, acción, aventura, deportes, estrategias y más, Recreo es la plataforma ideal para tus juegos mobile en línea. Para acceder, marca en tu móvil el link http2.barabaramec.recreo.com Y elija el juego que te gusta. La suscripción es simple. Mediante esta página, introduzca tu número de teléfono y elige el pack que más te convenga. Diario a 300 francos. Semanal a 1.500 francos. Y mensual a solo 2.500 francos. Suscríbanse ahora y disfruten. Muni, fuente de innovación. Los niños descubren el mundo que les rodea por los juegos. Así entran también en contacto con algunos gérmenes que pueden causar daños en sus pequeños estómagos. Nido 1 Plus es una mezcla única de prebióticos, de vitaminas y minerales que apoyan el sistema inmunitario de sus hijos, ayudándoles a crecer sanos y protegidos. Con... ... sus estómagos. Nido, su amor, su futuro. Nido S&T El 24 de enero del 2021, en Hotel Colinas, Ederés Fundación, en colaboración con el Ministerio de Educación, Enseñanza, Universitaria y Deportes, presenta el lanzamiento de los premios Ederés a la excelencia educativa en Guinea Ecuatorial. Premios de lanzamiento, oro, plata y bronce. Al fomento de la libertad de cátedra. A la misión diplomática con mayor compromiso con la educación en Guinea Ecuatorial. Al IES con mayor tasa de aprobados en la selectividad del 2020. A la empresa nacional con mayor índice de becas ofrecidas en Guinea Ecuatorial. Al alumno con mejor puntuación en la selectividad del 2020. Los premios Ederés a la excelencia educativa tienen como objetivos... ...premear la eficacia del desarrollo del sistema educativo a fin de contribuir en la mejora de la educación. Destacar los esfuerzos de los centros educativos. Fomentar una cultura de evaluación educativa. Resaltar el desempeño del docente ecuatoguineano. Ahora, en la gala más prestigiosa, se premiarán con... ...estatuillas, medallas, certificados y financiación A. Educación. Maestros, profesores y directivos. Mejores empleados que hayan adquirido su formación. Trabajando, previa evaluación y acreditación por Ederés. Ederés Fundación premiará las mejores prácticas en educación dentro de la formación. Tanto reglada como no reglada. Ederés. Para el fomento de la calidad educativa y la capacidad del desempeño laboral en todas sus dimensiones. Creo que como cualquier artista, cuando se gana un premio, es una emoción especial. El opinión sobre Honcha Media en 2016 ha sido una idea bastante positiva. Llega el evento más esperado del año. Una gala de primer nivel. Honcha Music Hours Guinea Ecuatorial 2020. El 21 de noviembre. Vive sensaciones. Mucho espectáculo. Mucho glamour. Vive las sensaciones. Arte. Mucho arte. 21 de noviembre. En el noviembre. D puta. Dara, dara, dara. Dara, 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 dara. Dara, 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 dara. Guinea Ecuatorial. En el futurismo de Sea Superior. y presidente de la república y a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial por el 52º aniversario de su independencia ETSA siempre contigo ¿Cansado de problemas con tu conexión a internet? Conexia Internet Service Disfruta con Conexia de datos ilimitados sin recargas, con un único pago mensual y unas tarifas de internet adecuadas a tus necesidades que van desde 35.000 francos CFA al mes Te garantizamos la mejor conexión al mundo Ahora tienes la oportunidad de disfrutar de la red 4G de Conexia desde casa Contamos con un equipo de profesionales especializado que te garantiza una atención al cliente y un servicio técnico sin preocupaciones Acércate a nuestras instalaciones Estamos en Malabo 2, en el edificio Lea, kilómetro 5, carretera del aeropuerto y en Mata en la calle Mongomellén Y en los teléfonos 222-21-6710 Y al 222-30-5301 Conexia Internet Service 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 El cambio ha llegado a CGSA para facilitar el proceso de pago de facturas a los abonados El nuevo proceso de pago es el siguiente Reciba su factura en su domicilio a través del inspector o presencialmente en las oficinas de CGSA Acérquese al banco para realizar el ingreso Con el comprobante de pago del banco, ya no es necesario que vuelva a CEGESA. Con este nuevo sistema, la información de su pago constará inmediatamente en el sistema de CEGESA. Usted podrá irse a su casa o realizar sus quehaceres sin ninguna preocupación. A partir del lunes 6 de julio de 2020, dispondrá de nuestros servicios en la región continental. Bata puede ponerse en contacto con nosotros por WhatsApp. Malabo 222 422 521. Bata 222 422 515. CEGESA, por y para ti. En nombre del Señor Jesús. Abrimos las puertas de esta carta de meditación, oración, que escucha en la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Complejo religioso Hotel Retiro San Juan. Se encuentra en la hacienda Marcos Obianguemes de Riava. El Hotel Retiro San Juan fue inaugurado el 22 de agosto de 2020 por la pareja presidencial ecuatorgueniana, sus excelencias Obianguemán Basogo y señora doña Constancia Mangue de Obiang. Es propiedad patrimonial de la Fundación Constancia Mangue de Yocomo, peregrina de honor del año jubilar 2017 por la Universidad Católica de Murcia. El complejo religioso Hotel Retiro San Juan está habilitado para retiros y peregrinaciones. Una idea del alfibispo de Guinea Ecuatorial, Monseñor Juan Suetán Mayé, y materializada por la primera dama de la nación, la Constancia Mangue de Obiang. Este centro de peregrinación consta de 43 habitaciones, dos salas de descanso, una capilla, un salón de estar y dos restaurantes, así como una cocina industrial. Hotel Retiro San Juan, Dios es amigo del silencio. Nuestros contactos son el 240-222-2585-36 y el 240-555-820010. El supermercado Martínez Hermanos de la Hacienda Marcos Mangue de Riava abrió sus puertas al público el 22 de agosto de 2020. Viene a aportar distancia para los turistas y religiosos que se acerquen a dicho complejo en cualquier momento. Se trata de incrementar la comunidad de todos. Martínez Hermanos de la Hacienda Marcos Mangue de Riava, Complejo de venta y exposición de artículos diversos para la clientela. Nuestra prioridad es ofrecer artículos de calidad y aprecio de cualquier bolsillo. La Hacienda Marcos Mangue de Riava 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 La Hacienda Marcos Mangue de Riava